La cadena comercial OXXO busca seguir con viajes prácticas que utilizó la administración pasada para instalarse en lugares donde la ley no lo permite. Después de entregar la solicitud ante la Dirección de Comercio Municipal, les fue negado el permiso, ya que donde se establecerían violaba la ley de bebidas alcohólicas del estado. Esta establece en su artículo 15 que no se expedirán licencias para la venta y suministro de bebidas alcohólicas si los establecimientos se encuentran dentro de unidades o conjuntos habitacionales o si el predio donde se localiza se encuentra a una distancia menor de 200 metros, a la redonda respecto de planteles educativos. El director de Comercio, Mario Reyes Garza, mencionó que esta prohibición de instalarse no sucedió en la administración pasada, por eso algunas tiendas OXXO en la actualidad están operando en puntos cercanos a estas zonas, pero ahora no se puede cancelar las licencias y se ven obligados a refrendarlas. Ratificó que la postura del alcalde David Armando Mina Salazar es prohibir en su administración licencias de funcionamiento a tiendas con venta de bebidas embriagantes si a 30 metros hay una iglesia o institución educativa, de acuerdo con el reglamento de uso del suelo. Con información de Ignacio Sánchez e imágenes de Roque Mondragón, el Mañana Multimedios.